Se acabó el fin de semana AA y aquí estamos nosotros para dar el resumen de lo que sucedió. Este fue un fin de semana un poco extraño, no se jugó solamente viernes y sábado, sino que se jugó viernes, sábado y domingo. Así que vamos a estar hablando de todo lo sucedido en el área norte, que es donde me especializo yo, y en el área central donde está Michael Flores allá. Michael, ¿cómo estamos? Buenas noches, viejo. Buenas noches, buenas noches a todos. Primero que todo, espero que estén súper, súper bien. Bien, contento porque ya volvió la AA, eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Porque podemos ir a los partidos, podemos ir a ver los jueguitos, no tenemos que estar viajando. Así que súper contento. ¿Verdad? Antes, sin olvidarnos, que vamos en aumento en todas nuestras páginas y redes sociales, mi gente, gracias a que usted le da a la campanita, le da che, le da like, hace todas esas cositas. Así que nos está ayudando gratuitamente y, ¿verdad? Estamos sumamente agradecidos. Así que vamos a darle. No, ha sido totalmente bello. Este mes de marzo ha sido hermoso para todas nuestras redes. Así que mira, en Facebook, usted le da el botoncito de follow y en YouTube, esa campanita para que, ¿verdad? Coja todo este contenido. Pero vamos a empezar rápidamente con la sección norte, la sección norte. Y quiero empezar, obviamente, sabemos que Camus está dominando de una forma desastrosa, pero quiero empezar con el equipo de Barceloneta. Dando señales de vida. Dando señales de vida. Dándole caso, dándole caso. Dándole caso. Ganó los dos juegos este fin de semana, le ganó a los titanes de Florida 9 a 4 y le ganó a los montañeses 4 a 3. Bueno, la realidad del asunto es que Héctor Quiñones haciendo lo que se va a hacer, sacando las victorias, sobre, o sea, Barceloneta sobreviviendo y se colocan ahora cuarto lugar en la sección. Pasando, hasta el momento, entrando. Pero tenemos que quedarnos callados por el momento porque Barceloneta se sabía que era un equipo que tenía en papel unas buenas piezas. Ese cambio de dirigente abrupto que hubo luego de cuatro juegos, al parecer está haciendo efecto. Y mira, sabes qué, Michael, sabes que esta tarde pusimos unos jugadores de, pues, unos bateadores destacados. Destacados que, obviamente, pues, eso es a criterio, tal vez, de nosotros. Nos hacen llegar una información de un jugador de Barceloneta, Kevin Rivera, que no lo pusimos en... En Rivera, sí, bateó de 4-3 el viernes, si no me equivoco, contra Florida. Tuve un fin de semana de 8-5. Tres dobles y cuatro RBI. Se nos pasó esa. En las estadísticas que la doblable brinda, por casualidad no estaba, pero esta es la ofensiva definitivamente que el equipo de Barceloneta está buscando, Michael. Yo no sé. No, no. La realidad es que es lo que necesita despertar. Un cambio de dirigente número 1 a mitad de temporada, ¿no? Luego de cómo arrancaron. Vamos a pensar... Lo que quiero decir es cómo comenzaron. El momento en que comenzaron, yo creo que... Tú sabes que esto es la doblea, se ve bastante. Equipos que están sotaneros o que no tienen buen arranque o que simplemente no están engranando los jugadores. No sé si te incómodo con ese dirigente. Vete. Adiós. Bye. Cuídate que tenemos otro. Y pues, gracias a Dios, ¿verdad? Esa persona que trajeron arrancó bello con dos víctoras un fin de semana. Así que yo creo que les respondieron bien los jugadores. Yo creo que este descanso también les viene bien a muchos. Les afecta a otros. Este era un fin de semana que había que ver cómo iban a arrancar estos equipos sotaneros o que estaban abajo. Ver los que estaban arriba, si se podían mantener también, ¿verdad? Porque muchos arrancaron caliente. Ver si podían mantener esas dos semanas cómo iban a estar jugando. Así que es buena noticia para el grupo de Barceloneta que dieron dos cantazos este fin de semana. No, mentalmente hablando, les di un respiro porque tú sabes bien que la gente tenía acribillado al equipo de Barceloneta. Vamos a decir nosotros, nosotros en parte también, porque es que no había, no había nada positivo para hablar del equipo de Barceloneta en eso hace dos semanas atrás. O sea, tú buscabas qué forma, qué decir positivo de ellos y tú no encontrabas. Pero la verdad es que esto ya era lo único que había en ese equipo de Barceloneta. No me suena nada más. Cuando esto se repara la loma y las molestias que había y las cosas que habían, pero no había nada más como ahora que estamos hablando de ellos, diciendo que tuvieron dos victorias, hablando de Kevin Rivera, hablando de jugadores que tuvieron impacto el fin de semana completo, cuando las semanas pasadas anteriores no se veía eso. No, hicieron nueve carreras los titanes. Cogieron a Jonathan Rosario y lo reventaron a Yongo empezando el partido 9 a 4. Fue básicamente un juego con una buena ofensiva, que eso no se había visto en el equipo de Barceloneta. Realmente, sabe, ha sido un comienzo de temporada difícil. Hay que ver cómo sigue, cómo prosigue todo. Obviamente, las victorias fueron autuadas, que tienen 1 y 7. Y a los titanes, que tienen 2 y 6. Pero aún así, con victorias, eso no se las quitan. Son victorias que hay que ganar. Son juegos que hay que ganar. Si tú quieres mantenerte en la pelea y mantenerte por lo menos, ¿verdad?, mojándote para poder llegar a un carnaval de campeones, pues tú tienes que, o con lo menos perder la semifinal de, ¿verdad?, de sesión y demás, tú tienes que estar ganando estos juegos con estos equipos que están sotaneros, porque sabes que son juegos que si tú pierdes, te cuestan después más adelante en la temporada. So, ganarle estos dos juegos le da respiro a la fanaticada, pero respiro al equipo. Confianza. Confianza al dirigente. So, esto le tuvo que haber venido súper bien a Barceloneta, la realidad. No, y la realidad del asunto, ¿sabes?, partiendo de Barceloneta y moviéndonos tal vez a otro equipo que no le ha ido tan bien, y que yo esperaba, personalmente esperaba que después de este receso viniera un poco mejor, porque tienen unas buenas piezas. Tienen a Gustavo García, el equipo de Florida, tienen a Gustavo García, tienen a Gaby Ayala, tienen a Julio Rodríguez, pitcher profesional, Jonathan Rosario, que es un buen pitcher durante toda su carrera en la AA, Joshua Santiago, o sea, tienen unas buenas piezas, y el equipo, estamos viendo, el equipo de Florida es el primer in-lo que los está asesinando, usualmente. Y yo creo que la ofensiva tampoco está respondiendo de la forma que ellos les gustaría, ¿sabes? No, papi, es que tú comenzamos un partido, por ejemplo, con Barceloneta 5-0, es bien difícil, es bien difícil, y es difícil contra Barceloneta, contra cualquier equipo, ¿verdad?, porque tú empiezas a arrancar atrás, arrancas con la moral en el piso, la desconfianza empieza a llegar, tienes que entrar temprano al bullpen, tienes que estar experimentando desde la primera entrada, y es bien retante para un partido AA. Mi gente, recuerda que esto es una liga que es semiprofesional, como bien hemos dicho, sin número de veces, pero lo comparamos con Grandes Ligas, en Grandes Ligas entraba para la primera entrada, y usted sabe que tiene un bullpen ahí, que tienen 7-8 caballos, que van a ir a hacer el trabajo, ¿verdad?, y hay alguien que te va a poner, te va a largar ese juego y te lo va a mantener, porque suele suceder, pero no pasa normalmente en la AA cuando tú arrancas un partido 5-0, 6-7, 8-0, a menos que sea un partido ofensiva que pasan, pero la normal forma es que partidos que comienzan así, con esa ofensiva explosiva, es bien difícil recuperarse de ellas. No, y Michael, es bien triste, es bien triste, ¿sabes por qué? Porque después de ese juego, que fue un juego contra Barcelona, que básicamente fue un blowout, el equipo, se acabó 9-4, porque Florida no pudo hacer ningún tipo de ajuste para volver, se enfrentan el sábado a Camuy, básicamente tú dices, eso es una derrota segura, pero es una derrota segura, pero ese juego, ese juego, lo dejó Jocho a Santiago ganando el partido, aquí tenemos los números, de hecho se puso hoy en nuestras redes, porque Jocho a Santiago pichó 6 innings, aquí lo tengo, lo estoy buscando rapidito para no equivocarme, 6 entradas, 2 hits, una carrera permitida, 4 ponches, contra un equipo de Camuy que la ofensiva es violenta, el equipo de Camuy ha hecho 56 carreras en este torneo, quiero que sepan que es la ofensiva que más carreras ha hecho en este torneo, Jocho a Santiago vino, lanzó 6 entradas, los contuvo, y adivina qué, y aquí es donde yo me molesto, aquí es donde yo no sé qué está pasando, traen a Julio Rodríguez, que se supone que es el profesional de Florida, que todos sabemos que está ganando una tonguita de billetes, y mano, yo no sé, pero ya yo he hablado en otros momentos de él, y qué pasó, nos habían pasado 10 minutos, nos habían pasado 10 minutos y ya Florida estaba perdiendo, una cosa es del otro mundo, eso no puede suceder, cuando tú le estás ganando un equipo que tiene 7 y 1, 6 y 1 en ese momento, 5 y 1, 6 y 1 en ese momento, como el equipo de Camuy. Estamos 3 a 1, 3 a 1 entrando la octava entrada, la última entrada perdón, eso es lo que te estoy diciendo, Tú necesitas cerrar el juego, tú necesitas cerrar el juego. Correcto, y más contra el equipo de Camuy, que eso es una victoria que te puede cambiar el momentum del equipo por completo. Es correcto. No sé qué pasa, no sé qué pasa ahí. ¿Habrá problemas internos en Florida? Papi, es que la realidad, la realidad del asunto es que tú no le puedes dar al equipo de Camuy la oportunidad de que esa ofensiva despierte. Entonces tú tuviste un partidazo lanzando un juegazo por saber y tú no puedes cerrar el juego. Entonces, como tú bien dices, no simplemente puede ser problema interno, porque no simplemente puede ser problema interno, es como tú te permites que te hagan 8 carreras en una entrada. Tú teniendo la victoria literalmente ya 3 cuartas partes del partido, tú las tienes ya, ya te cruzaste el charco. Tú necesitas traer tu Zero Man, que haga el trabajo, para que entonces tú traigas ese close-up y te pueda cerrar el juego, pero no cierran el juego. No cierran el juego. Entonces, cuando no te arrancan adelante y tu equipo de lanzadores o tu starter hace el trabajo y te extiende el juego y te lo deja ganando, no luces bien. Entonces, luces bien cuando te metieron 5 en la primera entrada. No hay forma. ¿Por qué no hay presión? Porque esa es la diferencia. Cuando tú estás 5-0 abajo, tú no tienes presión en la loma. Eso la gente lo sabe. Tú te trepas en la loma y quién te va a hacer 2 carreras más para el boquete. Eso no hace falta. Pero cuando tú tienes presión y tú estás ganando un equipo como Camus, porque esa es la mentalidad. Esto no es lo mismo 3-1 contra Utuado que 3-1 contra Camus. No, no es la vida. No es lo mismo. Entonces, estamos viviendo el momento, estamos volviendo a resurgir después de haber cogido una derrota con, ¿verdad? Con Barceloneta. Un blowout. Un blowout por eso. Entonces, tú vienes a qué? A ganar en la séptima entrada. No, hermano. Eso no se puede permitir. No se puede permitir. Y lo más importante es que el juego termina siendo un blowout también. También. Seguro. Si se metieron 8. Se metieron 8. Tú sabes cómo tú permitiste que te met... Papi, tú sabes. Yo me imagino la frustración. La frustración que tenía 8 después de haber lanzado. Grande, papi. Porque tú le estás dando la bola a una persona que tú entiendes que tiene ese espertío. O sea, tú te sientes con confianza de entregarle la bola a él. Porque tú sabes que es un tipo que puede dominar. Que puede hacer el trabajo. Que es lo que tú necesitas. Y no sucedió. No se la dieron contra Barceloneta. No. Se la dieron contra Camuy. ¿Sabes? Contra Camuy. ¿Sabes? Por eso. Por eso. Entonces, wow, papi. Yo creo que es complicado. Es complicado. Es complicado. Vamos en reversa. Vamos ahora a tocar el último puesto de esta sección que es Utuado. Mano, ya. Yo no sé. Yo, literalmente, todos los que me conocen saben que yo soy natural de Utuado. Ese es mi pueblo donde yo... Tristemente, tristemente. Donde yo pasé toda mi niñez y juventud. Utuado se encuentra en último lugar con una victoria y siete derrotas. Perdieron 5 a 4 contra Atillo y 4 a 3 contra Barceloneta. No sé, mano. No sé ni qué te puedo decir. Sabemos todo lo que pasó. Juan Medina renunció como gerente general. O lo renunciaron. O sacó la culpa. O te fuiste. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Ustedes saben que yo tuve una conversación con el dueño de los montañeses, con el apoderado. Él me dijo, bueno, ¿sabes? Juan Medina ya como gerente general ya no va a estar. Por situaciones que pasaron. Que no me corresponde a mí decirles en este momento. Que más adelante ustedes la van a escuchar probablemente por la boca de Omar Méndez cuando yo me siento con él a hablar. Pero como jugador activo, él sí sigue en el equipo. Y lo que tengo entendido es que Juan Medina no se presentó en ninguno de los dos partidos este fin de semana. Es un bate que le podía hacer falta al equipo de Utuado porque solamente hicieron siete carreritas el fin de semana, Michael. Y como yo digo, yo le digo, yo tengo un equipito que estoy ahí dando la mano aquí en Calle. Y como yo le digo al muchacho, yo digo, mira, no es perder, es como tú pierdes. ¿Sabes lo entiendes? Porque si tú pierdes feo y te ves feo, así mismo te ves feo perdiendo. Y ellos se ven feo perdiendo. O sea, no se ven con posibilidad. Entonces, si tú te le añades los problemas en la gerencia, los problemas en los peloteros, papi, es bien difícil. Es bien difícil porque tú no puedes manejar. ¿Sabes? Las cosas en el terreno se pueden manejar, pero hay cosas externas que son bien difíciles de manejar. Entonces tú te las arrastras para el terreno. Y esto es lo que sucede, uno y siete. Y ahí tú tienes el resultado de lo que has cosechado, la realidad. Gerente general con problemas, jugadores con problemas, equipo con problemas, punto. Y es lo que hay. Eso es lo que hay en un jugador ahora mismo. No, y no sé si... También nos lleva una información ahorita que no sé si es cierta. No sé si es correcta. Galíndez se rompió el Aquiles. Eso es lo que nos indica el jugador de Utubado. Así que corroborarlo bien porque eso fue una simple información que nos llevó. Así que Omar... Si es eso, es un golpe duro. Claro. Duro para Galíndez y duro para el equipo, obviamente. Pero duro para él como jugador, la realidad. Ustedes saben que el talón de Aquiles en cualquier... No solamente ese deporte, en cualquier deporte es bien difícil recuperarse. Si la información es correcta, por favor, comuníquense conmigo, con Michael. Queremos corroborar la información. No sabemos si es, pero nos llegó. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no. No nos gusta ver ningún jugador sufrir una lesión. Y adicional, no es bueno ver ningún equipo con 1 y 7. Tú quieres ver. Tú quieres decir, mira, yo voy para el juego de Kambui Utubado el sábado, por ejemplo. Y puede haber una sorpresa. Y puede haber una sorpresa. Tú sabes que aquí no va a haber una sorpresa. Tú sabes que... No, no, no. Una sorpresa como la que podía haber con Florida y Kambui y no hubo. Exacto. Algo así. Pero con todo no pasa. Con todo no pasa. Y es triste porque cuando tú miras la franquicia de Utubado a través de la historia, es la única franquicia de la sección norte que ha quedado campeón nacional. Dos veces. 2007, 2014. ¿Y qué está pasando con esa franquicia? No sabemos. Esperamos pronto sentarnos con la gerencia y poder conversar. Pero ahora sí. Vamos a pasar al equipo de Atillo. Que le ganó a... Está jugando para 5 y 3. Está tercero. Le ganó a Utubado 5 a 4. Y perdió contra Manatí 10 a 8. La realidad del asunto es que... Una derrota con Manatí. Es que están even. Esos son unos equipos que están bastante parejos. ¿Me entiendes? Que se puede ir para either Manatí o Atillo. La de Utubado... Eso es un bye. Coger un juego de Utubado ahora mismo es un bye. Lamentablemente no nos puede sorprender que hayan ganado ese juego. Pero la realidad es que... Yo lo que quiero dejarles saber a ustedes, mi gente, es que los partidos, por ejemplo, entre Manatí y Atillo, que son los equipos que están en el middle pack, son bien importantes. Porque a lo largo de la sesión, ¿verdad? Cuando se sigue entonces cerrando ese cono y se sigue, ¿verdad? Ese embudo se sigue cerrando. Estos juegos son los que cuentan a largo plazo. Son juegos que no se pueden perder y menos en las postremorías del partido. ¿Verdad? Si tú no perdiste, porque tú arrancaste como el partido de Barceloneta, 5 a 0, y ¿verdad? Pues arrancaste perdiendo. Pues tú, si diste el cantazo al final o al más adelante, pues perfecto, lo ganamos el partido. Pero arrancamos perdiendo. Pero no podemos arrancar, ¿verdad? Partidos y perderlos a finales de juego. Eso es lo que yo veo mucho de los equipos del norte. Y bien sabes tú, Leo, que tú estás mucho más empapado que yo en la parte del norte. Pero ahora que tenemos esto del podcast y demás, me he instruido mucho más con estos equipos, con los jugadores y demás. Y eso es mucho lo que sucede cuando estos partidos, que son los partidos que más realmente importan, son los partidos que no se crecen o los equipos que estamos esperando. Aparte de Camus, saquemos a Camus, que obviamente. Y saquemos a Utuado, que obviamente. Esos equipos en medio tienen que lucharse, tener un poco más de competencia. Porque si no, pues esto es lo que sucede. La realidad es que salir de esa sesión va a ser bien de... Ahora mismo, aparte que es muy difícil. Está complicado. Manatina dio la bola a Brian Robles, lanzó siete entradas. Permitió cuatro carreras, dos de ellas fueron limpias. Yo diría que fue una buena salida realmente, como quiera que sea. Porque el juego terminó 10 a 8. Un juego, un buen scoring game, o sea, con un marcador alto. Fue una buena salida. Manatina, al fin tocaron al DH de Ramón en esta temporada. La efectividad estaba 0.44. Lo tocaron. Le casquillaron seis carreras. Y seis carreras limpias. Sabes, el DH no es un pitcher de ponchar mucho. Es que depende, sabes, pues, obviamente del contacto. Mano, la realidad del asunto es que yo pienso que Manatí y Camus son los que están marcando el rumbo en la... Eso te iba a decir. En la sección. En la sección. Pero ¿sabes qué, Michael? Entre Manatí y a ti y yo, viéndolo, Lord Turn, ¿verdad? Sacando, como te dije, Camus, que está en otra conversación. Por lo que tú has visto, y para propósito de todo el mundo, ¿qué tú le puedes decir de esos dos equipos? ¿Cómo tú los ves a largo plazo? ¿Quién tú crees que puede salir a darle la batalla a Camus? Mano, yo pienso, yo pienso que es Manatí. Te voy a decir por qué. Por el hecho de que Brian Robles ha lucido bien. Y aunque, obviamente, ayer vimos que Tomás Rodríguez, Manatí, Camus lo castigó. Lo castigó. Pero todos sabemos lo que Tomás puede hacer. Todos sabemos lo que Tomás puede hacer. Yo no veo la rotación de Atillo con la profundidad o el relevo de Atillo con la profundidad que cuenta el de Manatí. Y ahí va a ser la diferencia. ¿Por qué? Porque Manatí es un equipo que pone la bola en juego. Manatí es un equipo que choca la bola. No es un equipo que tú ves diablo. Este equipo es un equipo de poder. No. Es un equipo que pone la bola en juego y te va a hacer tu carrera. Atillo depende mucho de la mazucamba, del poderío. Y lo tienen. Pero tú sabes que cuando tú no tienes picheo, tú no vas para ningún lado. No, es difícil. Y más en calidad. Y no es que no lo tengan, no es que no lo tengan, pero no tienen la profundidad que tiene Manatí. Y ahí es donde se separan ambos equipos. Porque los dos tienen los dos de ellos en la ofensiva. Y el picheo es importante y más en esto, cuando llegan estos cruces de sesión y el carnaval de campeones y todo eso, el picheo es el que gana aquí. Mi gente, digan lo que digan, el picheo es el que gana aquí, partido, fin de semana tras fin de semana. La ofensiva puede estar, ¿verdad? Fría y caliente. Obviamente tienen que tener ofensiva, eso es obvio. Pero el picheo es la constante. Si usted ve los equipos que están arriba, lo que tiene la constancia es el picheo que ellos tienen. Correcto. Y lamentablemente, por eso hay tres equipos ahora mismo con 7 y 1 y es por la constancia de los lanzadores que tienen. Eso es muy importante, es algo que vamos a tocar ya mismito, porque yo sé que la gente a lo mejor no mira esas estadísticas, pero queremos, hay dos o tres pichos que queremos, hay tres pichos o cuatro que queremos tocarle, que lo que están teniendo es, papá, una clase de temporada de la madre. Bella. Ahora bien, mezclamos ahí, ya hablamos de Manatí un poco y esta cuestión de Atillo, Manatí yo estoy seguro que va a ser, se va a mantener en el segundo lugar, pero Atillo esta vez, en años, tiene oportunidades reales, Michael. Yo no se las estoy quitando, Atillo por primera vez en años tiene oportunidades reales, así que vamos a ver, todo se puede virar. Y para cerrar lo que es la sección norte, el equipo de Camus, qué diablos, cómo diablos tú compites con un equipo que ha hecho 56 carreras en la ofensiva, el mayor en todo el torneo, incluyendo equipos como Calle y como Sidra, 56 carreras y viene y solamente te permite, te ha permitido 18 carreras. El menos en el torneo. Es complicado. Es complicado. El menos en el torneo, el 7 y 1. Es la definición exactamente de eso. Cuando tú estás perdiendo partidos 3 a 1 y le metes 8 carreras en una entrada, pues tú te demuestra que tú tienes, que tú estás dominando la liga. En este caso la sesión, porque no te dejes en aprieto, porque no estamos hablando que estás 3 a 1 en la segunda o la tercera entrada, estamos hablando en la séptima entrada y tú calientas el batido ofensivo y metes 8 y no a cualquiera. ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de esto, de 7 a 1. Las carreras son las carreras de un profesional. Las carreras, tienen bateos, ¿sabes? ¿Qué tú quieres? ¿Sabes qué tú quieres? Ese es el equipo línea a salir de la sesión. Que después de la batalla, Manatí, como bien mencionaste, sí, después de la batalla, pero en una serie yo veo discuesta arriba. Verá, en una serie te zumban a Goyo en el primer juego, a Gregorio Rey y después te zumban al Lobo. Y ya. Y cuando te das cuenta ya estás en otro fin de semana y no estás en mi cuenta. Exacto. Exacto. Pero, como te dije, Brian Robles ha tenido una temporada muy buena y Tomás Rodríguez no se puede descartar, ¿sabes? Tuve una mala salida, fue el mejor pitcher de la temporada del año pasado, así que hay que tomar ese equipo de Manatí con pinzas. Ahora bien, porque a Camus no hay con quién compararlo en esta sección porque es la realidad del asunto. Fue un equipo que se confeccionó de una forma maestral, maravillosa. ¿Tú crees que este equipo saliendo de esta sección puede dar una sorpresa en Puerto Rico o esto solamente es el aguaje porque es un equipo muy superior en la sección, mano? ¿Ya? Bueno, mira, te voy a asegurar esto. La realidad es que es un equipo dominante, lo ves. ¿Verdad? En la sección que está, que sí tiene equipos, como bien mencionamos, que llaman a ti, a ti y yo, que hacen su trabajo y que le dan la pelea. O sea, pero ser, para hacerte honesto y ser real, yo decirte que Camus, yo lo, hoy, hoy, yo lo veo metiéndose a la final de esto, pues, yo veo otros equipos que están bastante, ¿verdad? Bien también confeccionados y que hay que ver los cruces, esto es como todo, ¿sabes? Porque la realidad de esto es los cruces que te toca y dependiendo del cruce que te toca, pues, pues, hasta cuán profundo tú vas a llegar, ¿verdad? Porque, pues, así es esto, pero yo decirte que si es dominante el equipo Camus, sí, que si lo va a hacer en un carnaval como lo está haciendo la sección, no, eso no va a pasar. Es tan dominante como lucen, ahora mismo, así no va a pasar, eso no va a pasar. O sea, van a ser los juegos buenos y van a dar la competencia y la competitividad porque tienen a Gregorio, tienen a Lobo, ¿sabes? Estamos hablando que tienen lanzadores y mi gente, en la ofensiva se lo está demostrando, 56 carreras, que no importa en qué sesión este son 56 carreras. Mucho se acabó. Porque hay otras sesiones que son igual de flojas y tienen equipos muy buenos y no tienen 56 carreras. Punto. So, dicho esto, sí la tienen. Pero a tu pregunta, si Michael Flores los ve como un equipo, ¿verdad? A pelear. A profundidad. Este sistema viene porque tú sabes que los primeros tres equipos, y se los vamos a dejar claro, los primeros tres equipos están ahora mismo en el norte y en la central. Son los tres equipos que están sonando. Camus 7 y 1, Sira 7 y 1, Calle 7 y 1. No hay más nada ahora mismo. Y no hay más nada en cuestión al récord que está habiendo ahora, ¿verdad? Y lo que va hasta el momento. Si Michael Flores tuviese que escoger entre esos tres equipos, por serte honesto, Camus no sería el equipo. No, no, no. Aunque, aunque, es de los mejores, o sea, está bien confeccionado el equipo. Y que si lo hace, no nos debe sorprender porque lo está haciendo ahora, ¿me entienden? Y ha demostrado que puede hacerlo, y que tiene los calibres y tiene los clientes para hacerlo, pero, pero, sigue siendo un equipo que no... Está difícil, está difícil poder decir, pero está bien confeccionado. Lo único que vamos a decir, y yo creo que estamos de acuerdo en eso, es que está bien confeccionado. Es un equipo sin baches. Así que... Y un equipo sin baches, y en una línea, o un strike, cuando tú calientas, y tú en unas carnavales, porque ha sucedido con otros equipos carnavales que cogen un strike y no hay quien se los gane en ningún lado, ni en su parque, ni en el visitante, ni en la luna. Son equipos difíciles. Y estos equipos así que no tienen baches, como tú dices, encontrárselos en el camino. Está malo. Y no confiarse en que, de dónde salieron, y qué es lo que traen, está malo. Está malo. So, no sé. No sé. ¿Qué tú crees? Así que, vamos a ver qué pasa. Yo me voy a reservar los comentarios. Yo te puse a ti difícil en esta. Yo me lo puedo reservar. Tenemos a Camuy con 7 y 1 primero en la división, Manatí con 6 y 2. A ti yo con 5 y 3. Entonces, Barceloneta se coloca cuarto. Ahora mismo, si fueran los plebios poderos que fuera. Entraron. 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 En el final de la sección. En Florida, 2 y 6. Y Utuado en el Eterno Sótano con 1 y 7. Así que, gente, esto es todo por la sección norte. Así que vamos rápidamente a brincar al centro. Me fui guiando. Y ahí tenemos a Sidra, Calley con 7 y 1. Y Comerío por ahí, dando una molestia. Sí, está por ahí. Tienen 5 y 3. Comerío y bonito. Están ahí. Están, ¿verdad? Mojando, como dicen por ahí. Que son equipos que, para ponérselo fácil, mi gente, y que puedan entender, ¿verdad? Los que son del norte, a lo mejor no están muy pendientes de la central y viceversa. El Manatí que estábamos hablando y a ti yo son el Aisbonito y el Comerío de acá. Básicamente, ese equipo que está en el medio, ¿verdad? Que tienen muy buenos jugadores. Tienen a Luis Leroy Cruz en Comerío. Francisco Rosario. Tienen muchos buenos jugadores que Vincentana, Xavier Sedeño en Comerío. Yo ve a Sina, el Aiponito, Ricardo de la Torre, Aldo Mendes. Son equipos que están bien confeccionados también y que, aunque sí tienen sus ciertos baches, hacen el trabajo. Luego tenemos el Utuado de la central. Lo tenemos en los Criores de Cabo. Ahora ellos no quieren conocer. Ellos dicen que no quieren ganar porque ellos quieren romper el récord de Vegard. Se me fue hasta el equipo ahora mismo. Se me fue hasta el pueblo, se me fue porque es que yo lo borré. O sea, para mí es 77 municipios. Yo ni cuento eso ahora mismo. Ay, Dios mío. Yo soy cagueño, mi gente. Yo nací en Cabo. Yo soy cagueño. Yo estoy como tú. Tú eres de Utuado y estás en el sótano. Yo soy de Cagua y estoy en el sótano. Por eso nos mudamos. Tú te mudaste y yo me mudé. Así que, explicándole la razón por la cual Cabo ahora mismo está en 0 y 8, Barranquitos 1 y 7. ¿Esa es Florida? Sí, literal. ¿Esa es Florida? ¿Esa es Florida? ¿Qué te puedo decir? Mira, la realidad es que, para resumirle lo que hubo este fin de semana, Ciri Calle, obviamente no conoce la derrota. Eso sí, este fin de semana, vuelven a encontrarse en Calle, mi gente. Otra vez. Así que, lo único que me pone poco triste, y no lo voy a mentir, es que el viernes, en el partido de Calle, el capitán y segunda base del equipo del partido de Calle, Richard González, sale por lesión con un aparente, ¿verdad?, deslocamiento del hombro. Le pregunto, Marco, ¿has podido hablar con él? ¿Te ha dicho algo? ¿Te ha comentado algo sobre la lesión? Sí, la realidad es que tuvo la oportunidad de poder hablar con él, ¿verdad?, y preguntarle primero que nada cómo estaba y cómo se sentía, y, ¿verdad?, dentro de todo, pues, él se hizo la... ya agradeció a todo el mundo por la atención, brindar al hospital, el mismo parque, ¿verdad?, con los mismos técnicos y demás. Él está a la espera de los resultados, de ver cómo realmente sale en el MRI con cuestión a su hombro, ya que es lo más importante, ¿verdad?, ver cómo está el labrum, que es la parte, como que dice, el cartilago que está por encima del húmero del hombro, que es lo que más afecta cuando hay un deslocamiento de hombro, es lo más que se afecta. Para así entonces ver a qué seguimos, cuánto tiempo va a necesitar Richard de rehab para poner otra vez su brazo al 100%, ver cuándo Richard va a poder comenzar a no tener que estar usando un cabestrillo. So, estamos a desespera, ¿verdad?, y deseándole realmente la mayor de la suerte y que, ¿verdad?, y que salga saludable de todo esto, porque lo que queremos es que él ya esté otra vez en el terreno. Él estaba teniendo una temporada espectacular, batiendo 4-53, luciendo fenómenos. Y es triste, ¿verdad?, cuando un jugador de ese calibre sale por una lesión y no saber el estatus de la misma. Es un poquito más tedioso para la fanaticada de Calle y para el equipo. Pero no por eso, ellos cogieron el sábado y implantaron respeto, dieron derrota rápidamente, siguieron para adelante, lo miraban para atrás y ganaron rápido el partido. Así que, ¿qué te puedo decir? Esta sesión no es tan complicada poder verla. Por ejemplo, Sidra tiene un lanzador como Efraín Nieves, tiene a Figueroa, tiene a bastantes lanzadores, tiene a Roy Hegel cuando viene a relevar y tiene bastantes lanzadores y no tienen baches los lanzadores. Por eso ellos arrancaron con, literalmente, no le habían hecho carrera hasta el partido de Calle. Para que sepan, gente, Efraín Nieves, la persona que está mencionando, Michael Flores, tiene un récord de 3-0 en estos momentos. Una efectividad de 1.83 y 25 cafetas. Sí, no, papi, es ridículo. Yo creo que esos partidos demuestran que, ¿sabes?, estos lanzadores y ese equipo de Sidra, también confesionó en la parte del picheo, que era lo más que tuvieron problemas en años anteriores, este año están bien confesionados y han demostrado que están ready para lo que viene. Por eso, como bien mencioné, no tenían, literalmente, no habían permitido carrera hasta el partido con Calle. Luego de eso, se han podido mantener Jaime Ortiz, calentó el bate, mi gente. La gente decía que ya a Jaime no le quedaba nada, que cuando entraba a su canción todavía, la canción de él, de cuando él entra. Yo sé que es del 2003, pero es la que él le gusta y es la que él lo pone a gozar y ha dado dos honrones. Dio dos honrones este fin de semana, mi gente. Así que hay que respetar los rangos. El tipo está bateando. Así que es lo que necesitaba Sidra, un bate fuerte. Lo tiene con él, Rey Navarro, la constante de Sidra. Está batiendo también ya a 3.93. Yo creo que por la parte de Sidra se ha visto eso, que es la balanza entre la ofensiva y la ofensiva y el picheo. En Calle, como bien mencioné, la situación de Richard, triste. Seguimos con Nelson Morina, que sigue bateando salvajemente. Ahora pone a Galer Baez en segunda para que haga el trabajo de Richard. Llenar los zapatos de él es un poquito complicado. Espero que el apellido Baez se le meta adentro y demuestre que saque los quilates a pasear en Calle y haga su trabajo y logre mantener equipo. Va a ser bien difícil, va a ser bien difícil. Por lo que yo te dije la semana pasada, porque no simplemente son los números. La gente simplemente se enfoca en los números, en lo que el tipo hace en el terreno. Claro, eso es lo más importante aquí. Pero cuando tú pierdes a tu capitán, al capitán del equipo, a lo que es Richard, ahí las cosas se complican porque no está esa voz en el terreno, no está esa persona. La química. No está esa química, tal vez se puede perder. Ahora bien, en ese enfrentamiento que viene, que va a ser bello, de Sidra y Calle. Yo quiero ver a quién tira cada equipo. No, verá, yo te voy a ser bien honesto, verá. A mí me encantaría que trajeran a Cabrera a lanzar por Calle, porque van a lanzar en el parque de ellos. So, cómodamente, yo me voy con mi mejor lanzador, ¿verdad? Dentro de los papeles. Y lo que la gente piensa y suena es que Cabrera es el que tiene que treparse en la loma. Tiene a José Carlos Burgo, perdón. Tiene a José Carlos Burgo también que ha lanzado, que ya lanzó contra Sidra en Sidra. Y a Jesús Ortiz. Y tiene a Ortiz. Que Ortiz ha demostrado que tiene, por eso tiene un récord de 4 y 0. So, decirte quién se va a trepar. La gente quisiera ver a Cabrera porque la gente está loco por ver un duelo entre Cabrera y Eto. Yo no creo que Sidra vaya a tirar a Eto en el parque de Calle. Debería, porque ese juego tú lo quieres ganar. Ese juego tú lo quieres ganar. No, no. Y Calle va a tirar a su mejor pitcher. Por eso. Y es lo que la gente quiere ver. Y aquí, por lo menos en la sesión central, aquí no venimos con cuentos, mi gente. Aquí vamos a tirar lo que tengamos y vamos a matarnos en el parque. Y yo creo que si Sidra quiere demostrar, ¿verdad? Que lo que sucedió en su parque, una derrota 4 o 3, la queremos volver a retomar aquí en Calle y llevarnos esa victoria. Pues debería entrar a Eto. Ese juego soldado. Obligado. Ese juego soldado. Bueno, yo te puedo adelantar que el parque de Sidra es un poco más pequeño en cuestión a las gradas. Este parque de Calle es más grande. Yo les adelanto y les aseguro que las fanaticas de Calle, como bien menciona el Sina en la entrevista que le hicimos, y mencionan todo, las fanaticas de Calle es bien dura, bien dura. Sobre lo que se va a ver en ese partido el sábado va a ser Candela. Yo, ustedes, me voy adelantando, consiguiendo taquillitas, porque ese partido no se lo pueden perder. Punto y se acabó. Así que va a ser un partidazo. Cabe recalcar, no talcarse, que lo mencionamos ahorita, pero quiero volver a mencionar Luis Leroy Cruz, mi gente. Cuéntame, Leo, ¿cuánto tiene Luis Leroy Cruz ahí en estadística? Dime, ¿cómo se ve eso? Definitivamente, si la temporada acabara en estos momentos, porque todo puede cambiar, todavía le quedan fácilmente unas cuatro salidas más. Sí, por favor. Un recaso, qué sé yo, algo así. El caballo tiene 3 y 0. Y todo el mundo está hablando mierda que las 17 cafetas fueran a Barranquita. Anyway, eso es lo que la gente habla. 3 y 0, una efectividad de 0.96. Y 51 ponches. Ahora mismo, ahora mismo, si la temporada termina. Es el mejor lanzador. Es el piche del año. Sí, es el piche del año, no hay break. O sea, no hay break. Y a mí, realmente, Comerio tiene 5 y 3. No tiene un récord malo. Sabe, sigue ahí en la pelea. Estamos hablando de una central bien poderosa. En cuestión de alineación y a duelos de picheo. Porque, como bien mencioné, tenemos a Julio Morales, al Cine Bonito. Tenemos a Efraín Nieves acá y Figueroa también. Tenemos, sabe, cada vez que tú te trepas a Roma con uno de estos equipos, te vas a enfrentar a un buen lanzador y a una buena alineación. Pero a mí me gustaría ya que empezara Comerio, ¿verdad? Yo sé que Comerio está poniendo a Luis Leroy Cruz muchas veces con los partidos de Barranquita. Porque son los partidos, como yo bien dije, que hay que ganar. Punto. Eso tú tienes que darle el cantazo y asegurarlo. Punto y se acabó. Tú no puedes coger derrota con equipos que tienen 27. Cabo sería mortal. No, haríamos perder con Cabo sería celebración en Cabo número uno y nos vamos para la fuente en la plaza. Vamos a empezar por ahí. A chillar goma. A chillar goma como se dicen ahora las criollas. Pero no, sabe, la realidad es que ya a mí me encantaría ver duelos de Luis Leroy Cruz con la alineación de Calle y o Luis Leroy Cruz con la alineación de Sidra. Porque no solamente por el mismatch de los dos equipos, sino por el duelo de él como lanzador contra las alineaciones que tienen esos equipos. Que son las mejores alineaciones que están en la central ahora mismo. Punto. Calle y Sidra son las mejores alineaciones que hay ahora mismo. No cabe, ¿verdad? No se les puede restar por eso. Y no quiero irme tampoco sin decir que el equipo de Cabo tiene 0 y 8, pero defensivamente son de los mejores equipos en toda la liga. Así que ellos no son malos. Es que simplemente ellos defienden, pero no anotan. Está bien, mi gente, no anotan. Su bate, no sé qué pasa, pero no anotan. Está bien, pero cuando tú te pones a analizar eso, puede haber sorpresas la temporada que viene. No, no, no. O de aquí a dos o tres años, porque con parte de ajustes que el equipo haga. Es un equipo que ya defiende de por sí. Mejorar su picheo, mejorar el bateo, y se pueden acomodar más o menos ahí dando la batalla. Y recuerda que esto es un ciclo. Esto es un ciclo como los mismos leones de Ponce ahora mismo. Esto es un ciclo en donde tú estás en la rueda de abajo, la gente empieza a verte, a cogerte un poquito más de respeto, pero estos veteranos, ya tú empiezas a recopilar información de estos equipos, que los veteranos que a lo mejor tú crees que no tienen tanta oportunidad en ir bonito, por dar un ejemplo, vente para Cabo y vas a jugar acá. O te voy a dar tanto billete a ti aquí. Vente tú de comerío y te voy a dar unos chavitos acá por encima. Tienen la exposición de seguir jugando con nosotros. Así por el estilo. Yo creo que Cagua, poquito a poco, debe incrementar, porque tiene un buen gerente general. Y tienen un equipo bastante confeccionado en sentido a la gerencia, que tiene el apoyo del pueblo, que tiene el apoyo de la fanaticada, de los sponsors. Ustedes saben que estos pueblos, así como Cagua, Ponce, siempre tiene sponsors que le ayudan monetariamente. Claro. Esto, o sea, si usted quiere tener buenos jugadores, tiene que tener esto. Si no tiene esto, no va a tener jugadores. Así que Cagua lo tiene y yo creo que eso va a ser el beneficio de eso. Así que yo creo que Leo, este sábado, todos los caminos conducen, ¿verdad? Como dice en la lucha libre, al Montagne Parque de los Toritos de Calle. Literalmente, le estoy adelantando, no pueden comer semillitas dentro, así que trénganse otra cosa. No hay forma de comerse semillitas en ese parque. Prohibido comer semillitas. Estoy un poquito molesto con ello. Quería, ¿verdad? Recalcarla aquí en nuestro podcast, ¿verdad? Tenemos que cambiar esas reglas, porque yo soy un tipo que soy ansioso. Y en juegos así, partidos, yo tengo que estar comiendo semillitas, mínimo algo. Así que me tendré que conformar con mi cervecita de mi predilección, pero no se pueden perder ese partido, Leo. Dime tú que tú crees que va a pasar ahí. Dime tú que tú crees que va a pasar ahí. Ahora yo te voy a poner el spot a ti. Tú me pusiste el spot a mí. Ahora yo te voy a poner el spot a ti. Es que todo depende. Todo depende de los lanzadores que tiren, ¿sabes? Todo depende. No importa. No importa. Eso también puede depender muchas cosas de Camus y más adelante. Yo dije lo que había. Quiero saber qué es lo que tú piensas. Dame tu nombre. Ya que tú vas a estar conmigo allí posiblemente. Y para cuando te vean con la camisa de Sports, ¿verdad? De Sportsports Minds. Con tu, ¿verdad? El Langer de prensa. Y te recuerden de que tú escogiste un equipo. ¿Cuál equipo tú quieres escoger? Cuéntame. Si va Frankie, si va Frankie, cabrera, yo se la odio a KJ. Ok. De otro modo, de otro modo, ¿no? Ok. Richard le va a hacer una falta a ese equipo de KJ, cabrona, que tú no te lo imaginas. Sí, sí. En un duelo seccional, que es a matar. Tú sabes lo que Richard hizo en el juego pasado contra Sidra. Sí. Sí, totalmente. A ver. Ese va a ser el hueco. Lo único que puede salvar al equipo de KJ es que Frankie lance, como Frankie lanza en ese estadio. Correcto. Y den el azote. Y no, y que tenga a Molina detrás, a Luciano, y que tenga su ofensiva. Recuerden que esto es como la grande liga, mi gente. Esto es algo básico. Todos los bateadores normalmente se sienten más cómodos bateando en su casa, junto a su fanaticada. Se quieren crecer. Muchos se quieren crecer tanto que no lucen bien. Pero esta liga de AA le da la oportunidad a esta gente de poderse exponer en estos partidos como este de KJ y Sidra. Esto es solo un momento de crecerse, mi gente. O sea, hay dos dudes que se van a volver a poner el uniforme rojo completo de Iron Man, KJ. Que Sidra va a venir con la sed de venganza de que me ganaste en mi parque y yo te voy a rematar para atrás. Sabes, esto va a estar bueno. Si no tira Franky, yo se la voy a decir en ese juego. Yo no te la voy a contestar esta vez porque yo la contesté la vez pasada y la acerté. Y tuve un problema bien grave porque ellos no sepan que yo vivo en KJ. Mi familia, mi esposa, son de Sidra. Entonces, pues, es un dilema bien grande yo ir a uno de estos partidos y escoger un equipo. Yo simplemente, yo lo escribo en un papel, me lo guardo en el bolsillo y cuando se finalice el juego, yo se los comparto y les digo, mira, esto es lo que yo pensaba. Para poder tener una fiesta en paz por nueve entradas. Así que eso es lo mismo que yo voy a hacer esta vez. Yo voy a guardar un papel y se lo voy a enviar a Leo con una foto y él va a saber. Y después, entonces, cuando estemos en el próximo podcast, ustedes van a saber qué era lo que yo pensaba. Si estamos en el parque, sacamos el papelito desde el parque. Así va a ser. Así va a ser. Gente, la cosa va a estar violenta este fin de semana en la AA. Como siempre les decimos, si tienen algún tema de lo que quieran hablar, porque la AA es muy extensa para nosotros dos, envíenlos, escríbanos. Y créanme que los vamos a estar tocando. ¿Qué les puedo decir? Suscríbanse a todas nuestras redes. Mira, vaya a YouTube, que esa es la más importante, es la BB de nosotros. O sea, la llevamos en crecimiento. Vaya a YouTube, dale subscribe y dale a la campanita para que reciba más contenido como este. Y yo estoy seguro que les va a encantar. Y nada, Michael, yo creo que nos fuimos, ¿verdad? Nos fuimos, estamos ready. Nada, darle las gracias a todos por la sintonía como siempre. Como bien dijiste, que se siguen suscribiendo en YouTube. Si ya usted tiene una cuenta en YouTube, cree otra. Cree cinco emails y se suscriben las cinco. Nos van a ir luego un montón. Así que, nada, agradezco un millón por la sintonía. Y como siempre, SportsMind, por ir para arriba. Vamos para allá. Nos fuimos. Esto fue el cuarto fin de semana del Big Ball AA. Y este fue Michael Flores con Leonardo Rivera. Cuídense y que tengan buenas noches, gente. Buenas noches. 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 Buenas noches.